Que haya incentivos para crecer en las plazas hoteleras. Nosotros tenemos un problema, ya sabéis, con el Rock Imperium. Ha sido un problema que se ha puesto de nuevo de manifiesto. Con las plazas hoteleras que tenemos en Cartagena y en la comarca. Hemos hecho un festival en el que hemos tenido 40.000 personas y muchas de ellas han tenido, francamente, problemas para alojarse. Porque la ciudad necesita más alojamientos turísticos. Y en ese sentido, queremos con el nuevo plan general de ordenación urbana dar seguridad, certidumbre, que haya más inversiones en materia turística. Y nosotros queremos también en las ordenanzas fiscales incorporar una bonificación del 90% en el impuesto de la construcción. Que yo creo que puede ser muy importante para mover también las inversiones. Un 50% de reducción en el IBI para aquellos hoteles que estén abiertos durante todo el año y romper la estacionalidad. Y tanto desde la Mesa del Turismo como grupo que engloba al sector turístico en la región. También acompañados con Hostetur y la Estación Náutica del Mar Menor. Queríamos plantear estas inquietudes, esta puesta a disposición de nuestro lobby de opinión y asesoramiento para que la alcaldesa nos tenga cerca, para que pueda contar con nosotros, con nuestra forma de pensar. No solamente en las problemáticas, sino también en los futuros proyectos. Y bueno, que vayamos un poco trabajando en el sector de la mano y que sea también un punto de vista empresarial el que acompañe a las políticas de consenso que el Ayuntamiento de Cartagena sabemos que va a desarrollar.